No se ponen maravillas, no me haremos dar el fin, ya te he enterado, que es tu gloria, no me muestra te harás otra vez. No se ponen maravillas, no me haremos dar el fin, ya te he enterado, que es tu gloria, no me muestra te harás otra vez. ¡Ven, muéstrate y hazlo otra vez!